Antonio, mira, saludos desde Argentina. Qué bien ahora, Sergi. Sí, ya tenemos por aquí a Antonio, que estábamos deseando verte. Antonio, preséntate. Hola, qué tal. Soy Antonio Lafuente, ya está. Soy Antonio Lafuente, abogado, experto en temas de familia. Hace 42 años, he escrito varios libros y uno de ellos es el que está enseñando Diana, que se llama Esto se pasa y lo he titulado así porque es una guía legal para padres y madres con hijos e hijas pre y adolescentes. Y cuando a mí me preguntan, me imagino que muchas veces a Diana también, pues yo lo que suelo decirle a todos los progenitores, cuando te dicen, mira, me voy a cortar las venas, no los aguanto, no me dejan en paz todo el día preguntándome, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, mirad, estar tranquilos porque más tarde o más temprano esto se pasa. Entonces, es una especie de puzzle que tenemos encima de la mesa y que al final, unas veces a los 18, como yo digo, otras a los 22 y otras a los 32, 35 y ahora tenemos la sorpresa de que a veces vuelven a casa cuando se han divorciado o se han separado, dicen, papá, mamá, dejarme la habitación otra vez, pero en general la gente, se busca la vida y tiran para adelante como hemos tirado todos a lo largo de la historia. Y daría para hablar, porque claro, ¿qué haces como padre? ¿No acoges a ese hijo que vuelve con 30 y pocos después de un fracaso amoroso, de una pérdida de trabajo? ¿Qué haces? ¿No le acoges? Pues se está viendo, fíjate, que se está viendo muchos problemas, sobre todo ahora con, los ha habido con la pandemia y de mucha gente que está volviendo y está maltratando a sus progenitores. Porque consideran que como ya tienen 40 años o que hacen otra serie de cosas, esto es mío, vosotros ya sois mayores, no tenéis nada que hacer, se aprovechan de las pensiones, de la casa, de todo. Es un problema, por eso está habiendo mucha gente que está desheredando a sus hijos por maltrato psicológico. Fíjate, es un tema interesantísimo, que antes no existía y ahora estamos ahí funcionando en ese tema. Es que claro, los abogados de familia tenéis un tema ahí, pues eso, que no paráis porque empezáis desde que son menores, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, de qué derechos y deberes tienen, hasta que al final el miedo que tenemos siempre los padres es de que los hijos se nos suban a la chepa y es prácticamente lo que estás viendo tú ahora, ¿no? Que se están subiendo a la chepa, parece ser. Algunos casos es lo que hacen. Entonces, mira, yo creo que el tema de hoy, más que menores y adolescentes, yo creo que habría que hablar de progenitores menores y adolescentes, derechos y deberes, porque vivimos en un mundo en el que todos somos, bueno, los adolescentes menos, porque son nativos digitales, pero son analfabetos jurídicos y nosotros muchas veces también, o sea, somos además de analfabetos digitales, analfabetos jurídicos. No sabemos dónde nos movemos, pero no solo los menores y adolescentes, sino incluso los padres y las madres que muchas veces no saben qué hacer en muchas situaciones. Yo tengo la sensación, Antonio, yo creo que ya lo hablamos la otra vez, de que estos temas legales parece que no nos interesan hasta que nos tocan de cerca. Esto es como cuando tú te casas, te casas por amor y no te planteas hacer separación de bienes porque dices, si yo me casara pensando ya en separarme, no me casaba. Pero se nos olvida que son dos cosas diferentes. Quiero decir, estar informado no va en contra de enamorarse de alguien o en este caso de ser padre. Claro, no tiene nada que ver y de hecho cuando tú se lo explicas a la gente y le dices, mira, la mayoría de las peleas son por temas de dinero y por temas de parentalidad y de visitas a los niños, que se puede solucionar con contratos prematrimoniales, con anterioridad. Hay muchos que no lo saben. Entonces, ¿qué tiene que ver para que tú no discuta mañana si yo, que soy la directora general de Google en España, gano 7.000 euros mensuales y mi marido gana 2.000? Pues tú haces un documento que dices, como los dos ganamos dinero, no vamos a discutir mañana. Entonces, tu dinero es tuyo y el mío es mío. Y luego, si queremos, lo ponemos juntos, en la misma cuenta, no lo ponemos. Pero bueno, una serie de cosas. O, por ejemplo, lo que hacen los padres y las madres cuando le regalan a su hijo o a su hija 50.000 euros para que se compre en el piso. Ya está. Entonces, mi pregunta es, ¿pero por qué lo ponéis a nombre de los dos? Ponlo solo a nombre de tu hija o pon una parte, un 70% a nombre de tu hija o a la que le hayas donado el dinero y la otra parte a nombre del yerno, del hijo, el que tú quieras, para que no haya ningún tipo de problema. Pero la gente dice, no, que yo se lo doy a mi hija para que se compre el piso. Se compra en el piso, el piso es escritura, 50%. Cuando hay una separación o un divorcio, la gente dice, claro, vamos a venderlo. ¿Cuánto vale el piso? 100.000. Me duele 50.000. Si eran los de mi padre, no, legalmente no. Fíjate qué tontería. Yo he tenido casos de discusiones por esas cosas, por el piso. Claro, lo que pasa es que uno siempre piensa, o yo por lo menos pienso, que donde hubo amor no debería haber ese fuego, esa guerra, y que el día que te vayas a separar, pues el otro va a coger y va a decir, ay, es verdad, que esos 50.000 eran tuyos. Perdona, Diana, que tú haces terapias de pareja. Sí, y son más majos todos. Todos. Yo sí, yo tengo mucha suerte. A mí me toca a los buenos. Yo tengo que entrar también un día de estos, cuando tú lo ardes, para decir, ahora os voy a enseñar la otra cara de lo bueno que podéis ser a lo malo que podéis llegar a ser, porque dejamos de ser racionales y somos viceroyos. Volvemos, casi que yo creo que nos juntamos enamorados, y somos viscerales, no somos nada racionales, y nos separamos a través de viscerales. Claro. Fíjate que curioso, ¿eh? Eso es un error de concepto gravísimo. Porque igual que te va mal en el trabajo, te va mal con tus amigos, discutes con gente, pues aquí tendrías que decir, mira, esto ya lo hemos comentado algunas veces, tenemos una educación judío-cristiana que nos pesa todavía mucho. Ten en cuenta que la ley del divorcio español es del año 1981. La gente que se casaba en los años 50 no se le pasaba por la cabeza que se tenía que divorciar, sino que, sobre todo las mujeres, tenían que aguantar todos los que le cayese encima, porque no tenían a dónde ir, ni además no podían abrirse una cuenta corriente. No, necesitaban el permiso. Necesitaban el permiso del marido para hacer cualquier cosa, no podían sacarse el pasaporte. Entonces, imagínate lo que era eso. Todo eso nos ha traído consigo el que sigamos pensando todas estas cosas en determinadas circunstancias. Y yo creo que las estadísticas están demostrando lo contrario. Somos un país en el que la estadística lo que te dice es que el 50% de las personas que se casan se separan o se divorcian. Se divorcian en general, ¿no? Porque separarse ya prácticamente no lo hacen. Sí, ya directamente la gente se divorcia. Que me voy de tema, Antonio, que yo me tiro horas contigo hablando y al final siempre nos pasa lo mismo. Hacemos un... Me lío. Mira, empiezo por el principio. ¿Qué es eso de derechos y deberes de los menores? Cuéntanos, ¿qué es eso de derechos y deberes? Ya, pero vamos a hablarlo en el contexto general que es de los menores. Es decir, tanto padres y madres como los hijos e hijas tienen derechos y deberes. Es decir, derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los progenitores piensan que solo tienen obligaciones para con sus hijos, ¿no? Los he traído al mundo, tengo que... Vale, o sea, empezamos. Primero por los progenitores, porque dices que teníamos que haber puesto en el título que son tanto progenitores como los menores, ¿no? Entonces, los progenitores tienen obligaciones, que son las que marcan la ley, ¿no? Los progenitores no hace falta ser muy listo para que tú lo sepas, porque eso viene establecido en el artículo 154 y aunque tú no lo sepas, tú sabes que por ser padre o madre tienes que cuidar a tu hijo, tienes que darle de comer, tienes que darle una habitación, tienes que darle una educación, tienes que velar por sus intereses, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? En principio, hasta que sea mayor de edad y sea independiente económicamente. No hay una ley que te pueda decir, oiga, usted a los 18 años lo saca por la oreja, por la puerta de su casa y le dice, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Pues no, porque te podrían decir, mira, yo sigo estudiando y entonces tú tienes la obligación de alimentarme, que es una de las obligaciones que también tenemos, y la obligación de alimentarte, que muchas veces la gente se confunde, dice, no, cuando mi hijo tenga ya 18 años ya no quiero saber nada de él. Pues no, sigues teniendo esa obligación porque lo establece la propia ley, la obligación de alimentos, pero claro, no te la establece hasta que tu hijo tenga 66 años. Entonces, lo que la ley te establece, que es la discusión que hay ahora con los que ni trabajan, ni estudian, ni nada, con los ninis, es, bueno, pero ¿hasta cuánto tengo que estar yo manteniendo? Entonces tú dices, hombre, si su hijo no hace nada, está en su casa tirado todos los días, bebiendo cerveza, tiene 26 años, no estudia, no es demandante en la oficina de empleo de algún tipo de trabajo, no va a ningún sitio, pues claro que le puede usted decir, bonito, hasta luego, que cambia la puerta de casa y ya no entras más aquí. Denúnciame si quieres. Es muy duro, pero se podría hacer. ¿Vale? Entonces, ya tenemos a los papás que tienen... Y ahí la ley te daría la razón. Quiero decir, en este caso, te denuncia tu hijo, pero ahí la ley te daría la razón, ¿no? Porque está justificado y tal. Imagínate el juicio con el hijo de 28 años diciendo, y el padre diciendo, no, se bebe 36 cervezas todos los días, está en casa tirado, nos insulta a su madre y a su padre, y encima no quiere saber nada porque no trabaja. En fin, sería complicado que un juez te dijese, no, no, aguánteselo usted porque para eso es su hijo. No. O sea, las cosas son más complicadas. Bueno, podría haber algún iluminado que lo dijese, porque el mundo del derecho yo he visto de todo, pero en general no. Y luego tenemos la otra parte. Los menores, nuestros hijos e hijas, lo que piensan es que solo tienen derechos. Derechos. Vale. Y que no tienen obligaciones. Entonces, mira, este es un directo que tenían que verlo los padres y los hijos e hijos. Todos. Bueno, como va a quedar grabado, luego que lo vea, que no es la primera vez que me pasa que un padre le dice vente conmigo a ver este directo. Claro. Entonces, los menores piensan que solo tienen derechos. A mí me habéis traído aquí a este mundo, pues ahora a pringar y yo hago lo que me da la gana. Y eso es otro error que se lo tenemos que enseñar nosotros y se lo tenemos que decir. Vosotros tenéis una serie de derechos, por supuesto, pero también tenéis una serie de obligaciones. Y las obligaciones que vosotros tenéis no se las inventan vuestros padres y vuestras madres. Las obligaciones que vosotros tenéis están recogidas en el Código Civil también. Hemos hablado antes del 154. 154. Pues hablamos del siguiente, del 155. Fíjate qué fácil. Tampoco hay que comerse mucho coco ni hay que pensar mucho. Cuando algún menor te dice oye, vaya discusión que tú no mandas en mí porque yo puedo hacer lo que me dé la gana. Mira, léete el artículo 155 y a ver qué es lo que dice. Entonces, el artículo 155, cuando te lo leas, pues ya vas a ver que dice que los menores tienen la obligación, muy bien, de respetar a los padres mientras estén conviviendo en el domicilio familiar, de respetarlos y de obedecerlos. Y además, cuidado, que esto es muy importante, contribuir a las cargas familiares que se puedan producir y eso no lo sabe nadie. Y tú dices, anda, ¿y eso qué quiere decir? Porque dices, hombre, pues mira bonito, que si tú con 17 años estar de portero en una discoteca y ganas dinero y ganas 800 euros al mes, pues a lo mejor tienes que contribuir con 100 para la comida, para la bebida y para todas estas cosas. Pero ya te digo, ¿no es eso de es mi dinero y me lo gasto en lo que quiero? No, ¿dónde lo pone eso? No, por eso digo, por eso digo. Ese artículo de es mi dinero y hago con él lo que quiero no existe. Existe. Es que te lo, fíjate, te lo digo porque estoy pensando en, hay muchos niños que no tienen 17, que tienen 15 o 12 o no sé y los abuelos les dan tan cantidad de dinero que acaban teniendo unos ahorros apoteósicos, quiero decir. Ahí ya empezaríamos con la problemática de cómo educamos a nuestros hijos. Ah, vale, vale, o sea, tenemos que hablar de educación también. 1000 euros, pues tu abuelo es un descarriado que a lo mejor había que denunciarle por prodigalidad que es tirar el dinero sin más ni más porque no te puede dar 1000 euros con 15 años. Claro, si te das 50, pues bueno, pues es una cosa no me imagino como en todas partes ahora un niño que reciba su paga de 50 y otro que tenga 200 porque tiene más posibilidades. Yo lo sé de niños que reciben 150 fines de semana alternos. Bueno, pero fines de semana para ponerte un ejemplo. Entonces quiero decir que puede hacer unos buenos ahorros. Sí, pero son 300 euros al mes que tú los divides que son 60 euros el fin de semana. Depende de lo que hagan, de a dónde vayan, pero si van a... Luego, lo que hacen luego es que se compran un iPhone. Claro. Y como me lo he comprado con mi dinero, es mío. Claro, y el padre no lo vigila. Es que no es su dinero, perdona. ¿De dónde es su dinero? Porque se lo ha dado al abuelo. Ah, pues entonces no es suyo. Te lo ha dado el abuelo, pero el dinero es del abuelo. Pero ya es suyo. No, ahora ya es suyo, se lo ha dado el abuelo. Claro, entonces yo te digo, volvemos a lo mismo. O sea, primero, hay que tener un poquito de sentido común. Segundo, si se lo ha dado el abuelo, debería haberse lo comentado a los padres, oye, ¿qué os parece? Para ver qué hacemos y para ver si, o si no, si lo que va a hacer después es comprarse un móvil, pues ya veremos qué es lo que pasa. Tercero, le tendríamos que decir que para entrar en redes sociales y en internet tiene que tener una mínima edad que son 14 años. Si tiene menos, a lo mejor tiene que tener un control parental que lo hago yo. Cuarto, se puede meter en 20.000 problemas, entonces hay que educarle y enseñarle otra serie de cosas que es cómo me meto por las redes sociales, cómo trabajo, si puedo subir fotos, si no puedo subir fotos y de quién es toda esa labor, de los padres y de las madres. Y entonces, ¿a qué nos volvemos a referir? pues que hay que educar a los padres y madres para que estos puedan después enseñar las cosas a sus hijos. tenemos que tener que tener... Te he puesto el ejemplo del móvil, pero te puedo poner el ejemplo de comprarte una Jordan de 150 euros, al fin de semana siguiente comprarte la camiseta de no sé cuántos y ahí los padres se encuentran desvalidos porque no saben qué hacer, ¿no? porque sus hijos entre comillas parece que no valoran el dinero y como el dinero suyo porque se lo han regalado en su cumpleaños, por ejemplo, imagínate que les han regalado el dinero en su cumpleaños. Ay, no te oigo. Espera, es que se te ha ido la conexión y al irse la conexión se te va la voz. ¿Tienes puestos los datos? A veces lo que funciona mejor es tener los datos puestos. A ver ahora si recuperas. Entro con... Vale, dice que va a entrar con otra... Vale, todo lo que... ...tú y tengo que meter... A ver si podemos meter a... a... a Mari Carmen. Bueno, me estáis viendo... ¿Me oís? Contadme si me oís porque está... Está Antonio que se acaba de salir y necesito asegurarme a ver... Que a ver si puede entrar con la otra cuenta. Si yo creo... Porque esto ya le pasó otra vez. Vamos a ver si puede entrar. Ya le pasó otra vez. Vale, a ver si me oís. Hola. ¿Qué tal estás? Sol. Buenas. Sí, me veis, ¿no, Arantxa? Vale, a ver si puede entrar. Ya estás. Vale, pero... Ya estás aquí. Vale, no sé con qué cuenta estás, pero vale, se le escucha. Con M carneros. Vale, que digo que ya te pasó otra vez que te quedaste así. Sí, pero no sé si es por el móvil, no sé por qué es, no sé qué ocurre, pero al cabo de un rato, de 20 minutos, de repente se me va y me vuelvo loco. Y ya no te deja. Vale, vale. A lo mejor habría que poner los datos, no lo sé. Bueno, estábamos hablando, yo te estaba comentando de este problema, estaban comentando, muchas gracias por decir que todo ok. Estaban comentando, claro que estamos hablando de derechos y deberes y fíjate que llegamos siempre a la base de todo, que es que, vale, hablamos de las obligaciones de los niños, pero como padres tenemos una obligación muy grande y que es educarles. Educarles bien para que no lleguemos a estas situaciones, ¿no? Claro, esa es la obligación de los padres y de las madres. Tenemos que educar a nuestros hijos porque es una obligación nuestra. Luego discutiremos porque uno de los graves problemas que digo yo siempre es las responsabilidades se las colocamos siempre a los menores de edad. Sí, a los adultos. Porque rumba, porque se emborracha, porque... Pero nadie profundiza en por qué son todas esas cosas. ¿Qué ha pasado en esa familia? Si es desestructurada, si no es desestructurada, si el padre es un descerebrado mental, si no lo es y en consecuencia deberíamos ver todo lo que ocurre. Sí, lo que pasa es que fíjate que ahí a mí lo que me viene a la cabeza cuando dices eso es sentimientos de culpa. Es como que los padres enseguida decimos, o sea, claro, si mi hijo se vuelve pues eso, un delincuente es culpa mía porque no le sabéis educar. No, cuidado. Ahí, tu hijo es un psicópata porque te ha salido así sin más ni más porque se le han cruzado las neuronas del cerebro no tiene nada que ver. Yo lo que digo es que muchas veces los padres y las madres deberían hacérselo mirar para ver cómo han educado a sus hijos. Te pongo un ejemplo. Si el padre y la madre están todos los días enganchados a internet que hay más de un 40% de padres a los que los hijos dicen que son adictos a internet y desde las 8 hasta las 12 de la noche en su casa están enganchados, luego le van a poder decir a su hijo que no y están chateando y están mandando whatsapp subiendo fotografías etcétera ¿le van a poder decir a su hijo de 16 años que no lo haga? Va a ser complicado. El chaval va a tener en cuenta que no puede mandar fotos de personas si no tiene la autorización de ellos? También va a ser complicado. Va a entender que no puede mandar fotos de su novia con los pechos al aire porque eso puede ser un delito de sexting cuando su padre le está enseñando fotos constantes de memes que le mandan otros amigos suyos de tías desnudas y de tíos desnudos y de no sé qué etcétera entonces ahí de quién es el fallo del chaval que no tiene ni idea o de la chavala o del padre y la madre que están ahí enganchados. Si tú a tus hijos estás todo el día y no les dices a la hora de la cena por ejemplo señoras y señores todos los móviles se dejan encima de la mesa y no se tocan hasta mañana a las 8 de la mañana y cuando tu hijo te dice no es que en el móvil tengo el despertador ah el despertador claro le dice que te voy a comprar un despertador que vale 5 euros y te lo pones te lo compro con los ahorros del abuelo claro pero perdona Diana otra cosa es que tú le digas a tus hijos mamá está trabajando porque se dedica a esto y entonces a las 8 de la mañana no está en una oficina pero a las 10 de la noche tiene que estar haciendo un directo con un abogado y lo ven 70 personas o 200 y mañana lo verán 2000 bueno no lo sé o no lo ve nadie me da lo mismo pero pero en mi trabajo claro pero mirad mi trabajo es mi justificación y no estoy aquí haciendo el tonto whatsappeando sin más estamos dando un servicio en principio a la sociedad que entendemos que puede ser valioso y si no pues a lo mejor nos hemos confundido tanto tú como yo pero yo creo que sí no es lo mismo lo que te estoy diciendo o lo que hago yo ¿no? claro pero fíjate que tú me dices que claro una de las obligaciones de los padres es educar a los hijos y muchas veces lo que entendemos los padres por educación es llevarles al mejor colegio un colegio de pago un colegio público me da igual ¿no? pero se nos olvida que hay mucha educación que es la que se hace en casa que este era otro debate que yo abrí al otro día claro pero Diana la educación es en familia luego seguimos luego es el colegio luego son los tíos los abuelos pero en principio es en familia la educación se da en el ámbito familiar prácticamente en un 70% a pesar de que en el colegio se pase mucho tiempo pero tú en el colegio dices unas cosas y en tu casa es donde ponen las normas no pero fíjate que lo que te iba a decir era precisamente esto que los niños tienen derecho a una educación ¿no? es obligatorio de los padres dársela pero ¿quién nos educa a los padres para saber lo que tenemos que hacer para saber este tipo de leyes? porque yo no he dado leyes en el colegio claro yo no sé nada de ley ni en qué lío se puede meter mi hijo ni cuál es la ley del menor porque solo lo consulto cuando ya he llegado al lío ¿no? pero ese es un fallo que tenemos en la propia educación porque había que tener un una asignatura que fuese iniciación al derecho o iniciación al cumplimiento de las normas ¿por qué? porque en el mundo en el que nos movemos todo está conectado entre sí es muy complicado que a lo largo de tu vida no tengas algún tipo de problema o necesites tener los mínimos conocimientos de los de medicina pues todo el mundo sabe que se tiene que poner una tirita te tienes que poner betadine etcétera y ahí te quedas y si no te vas a... no pero incluso en los colegios tienes una asignatura que te suelen dar que son primeros auxilios ¿no? y de esto no se da nada ni se habla nada yo creo que entre otras cosas porque no interesa por eso he dicho al inicio que somos en general unos impulsos jurídicos tanto los padres como los estudios que tienen los estudios públicos ¿por qué? ¿por qué lo comento? pues porque yo creo que sí teníamos que tener unos mínimos conocimientos de todas estas cosas con respecto a los padres claro es que no hay una universidad para padres o sea tú te ha tocado ser padre y te dicen y a partir de aquí suerte búsquese usted la vida claro hay gente que se mete en cursos y tal pero bueno no hay una carrera universitaria que te diga oiga nueve meses para aprender a ser padre no luego estudias haces un cursillo de parentalidad positiva miras muchas cosas pero incluso así no te van a enseñar todos estos temas por eso yo me dirijo a los a las familias desde un punto de vista jurídico y legal sin dejar ni mucho menos el punto de vista psicológico del que también tengo unos conocimientos pero por supuesto no soy un experto entonces cuando alguien me dice a mí es que mi niño es muy nervioso y hace muchas cosas y no sé le digo bueno pues a lo mejor se tiene que ir usted a un psicólogo pero o al orientador del instituto o del colegio pero si me dice es que mi hijo se dedica a tirar piedras a todos los coches que están aparcados debajo de mi casa pues a lo mejor le digo se está jugando usted que al niño que tiene ya 15 años lo coge a la fiscalía de menores y le metan un puro y a usted le reclamen los 3.000 euros de todos los cristales que ha roto su hijo a mí me llamó la atención que cuentas en uno de no sé en qué capítulo es hablas de un balonazo que le da a un niño a una niña no sé cómo era eso y le condenan al padre jugando en un parque hay un chaval que está jugando con un balón de cuero y entonces como el balón de cuero es más duro le pegó un balonazo a una niña y creo que le le dejó un ojo dejó un ojo y entonces condenaron al condenaron al menor a pagar 150.000 euros que por supuesto como no los tenía los responsables civiles subsidiarios de cualquier tipo de de delito que se cometa pues en este caso eran los padres eso es un tema que no se explica a nadie pero ni los padres se lo explican a sus hijos para que lo sepan simplemente para que ellos sepan que oye cualquier delito cualquier lo que pasa que habría que explicarles mira sabes que hay que explicarles primero desde a partir de los 14 años soy responsable penalmente de todos los actos que cometáis porque la mayoría de nuestros adolescentes que dicen mira me estoy no que me estoy acordando ahora de cuando por ejemplo porque estamos hablando de cuando tienen 14 años y ya la ley de protección del menor ya cae sobre ellos la ley de responsabilidad del menor ya cae sobre ellos vale pero por ejemplo me estoy acordando de un caso de dos niños pequeños pues tendrían 6-7 años en la terraza de su casa lanzaron una barra de hierro cayó al suelo no le dio a nadie pero si le da un vecino le da un niño ¿qué pasa ahí? ¿quién es responsable? sería responsable civil los padres los niños no los niños de 7 años ni se los van a llevar a la cárcel ni les van a abrir ningún expediente porque hasta los 14 años no tienen ningún tipo de responsabilidad penal pero la responsabilidad aunque esté tirando piedras como dices tú desde la ventana y le dé a alguien pero la tienen los padres la responsabilidad civil pasa siempre de los padres mira en España hay un tema para que todo el mundo lo entienda que es el que la hace la paga y si no la paga tu hijo la pagas ya está hablando hombre luego claro a eso me refiero a eso me refiero que es algo por eso digo que es algo que debemos explicarle que es algo que debemos explicarle a nuestros hijos que la responsabilidad va a caer sobre nosotros cuando un padre dice no puedes hacer esto porque es que el que va a la cárcel a lo mejor es papá que es verdad no eso va a ser más complicado va a tener una responsabilidad civil pero no va a tener una responsabilidad penal porque el niño tiene una piedra entonces el niño si tiene 7 años no va a ser responsable si tiene 14 y tira una piedra y mata a un señor si le van a aplicar la ley penal del menor que es lo mismo que el código penal solo que con unas penas un poquito pero son los mismos delitos o sea que esto que la gente mira sabes uno de los grandes errores que tienen es nos vamos de borrachera y luego si le tocamos el culo a nuestra amiga no nos va a pasar nada porque tenemos 16 años pues no ocurre nada no somos mayor de edad pues claro que les pueden pasar las mismas cosas y eso se lo tenemos que transmitir nosotros a ellos nos vamos a una manifestación nos ponemos un pañuelo palestino y nos dedicamos a romper los cristales de la sabana y lo que andamos pues muy bien pero tú le tienes que decir si no te pillan fenomenal pero como te pillen te van a poner una multa que nos van a crujir entonces cuando se van a hacer botellón hay que decirle las multas por botellón son de 600 euros la primera vez por pronto pago que se dice para que no recurra ni nada me la dejan en 300 bueno un padre o una familia puede admitir los 300 euros pero la segunda a lo mejor ya no la tercera tampoco y la cuarta porque has pintado has hecho un graffiti en el museo del prado a lo mejor eso vale 3000 euros porque se te ha ocurrido ese día la hoy vamos a pintar con los minguetes nos hemos hecho aquí y vamos a poner la tontería que pone todo el mundo yo que sé viva el rap pepita que te quiero mucho bueno lo que se nos ocurra o un anagrama entonces todas estas cosas están muy bien mientras no nos cojan fenomenal claro lo que pasa es que claro a ver si esto es como todo los grafitis empiezan en las puertas de los baños de los colegios luego vas a cualquier bazar chino y puedes comprarte un spray y luego te vas a la puerta del prado y vas con tu spray y queda muy bien porque está todo blanquito y tú no lo sabes sí bueno pero que esa es la vida esa es la emoción de la vida que no te pillen claro no yo lo único que digo es por lo menos que a ti no te pueda decir tu hijo o tu hija papá es que yo no sabía nada ha venido la policía eso oye ya te lo he advertido y entonces lo siguiente que podría ser lo que estabas diciendo tú ¿cómo? que te han puesto una multa de 1500 por los 150 euros del abuelo me han pagado la hucha para nosotros claro y para eso ¿cómo lo solucionas para que no te digan me lo estás imponiendo? no yo pondría una serie de normas y haría un contrato con mi hijo para el uso del móvil para cualquier cosa oye papá que es que tengo 16 años que nos vamos todos los aminetes al parque del oeste de Botellón o a la cartuja en Sevilla o a la barceloneta que nos están saliendo todos los días bueno pues yo pondría una notita oye que sepas que si hay una multa y de no sé qué te la pagas que tenemos nosotros por un mes de total a la semana de 50 euritos la pagas tú esto por ejemplo sería como cuando te cuelas en el metro en Madrid ¿no? que te saltas el torniquete dices no está mirando nadie no me ve la cámara me salto el torniquete y luego te llega la multa ¿no? y le llega a los padres claro ya está simplemente pero debemos saberlo porque es que si no nos creemos que todo el monte es orégano entonces que ahora lo que hay que decir por un lado para que nadie se preocupe o sea que es que parece que todo el mundo está haciendo estas cosas estamos poniéndonos en el peor de los casos claro los abogados siempre nos ponemos en el peor de los casos porque en los mejores no tenemos nada que hacer si tú a mí me dices mis hijos tienes tres me parece ¿no? mis tres hijos son unos encantos no me dan ningún quebradero de cabeza como pones tú en tu risco cuando yo me quiero dormir la siesta les digo niños te habrá fijado que te sigo de todo y más cosas que no te las voy a contar y entonces claro tú les puedes decir pues fenomenal ¿me vas a llamar a mí para preguntarme algo de tus hijos? no es muy difícil pero mi pregunta es ¿tú estás involucrada? allí me imagino que sí porque les estará diciendo mamá está trabajando tenemos que hacer esto a ver qué hacéis y otros padres y otras madres claro pero espera que esto que estás diciendo es muy serio porque si yo dejo a tres menores despiertos y me echo a la siesta y la lian parda ahora llega la ley y dice señora que usted se ha grabado un reel echándose a la siesta y ha dejado a los menores sin atender sí pero bueno puede ser verdad puede ser mentira puede ser una imagen que estamos dando puede ser una esta publicitaria todo o sea la vida en el mundo del derecho no es rígida no pero fíjate me estoy acordando claro ahora no sé ya estoy muy perdida pero en mi época recuerdo cuando íbamos a Galerías Preciados que existía ahora ya no existe Galerías Preciados el maquillaje el maquillaje claro bueno no es mi caso pero sí sí recuerdo de los guardias de seguridad los vigilantes disfrazados bueno disfrazados no quiero decir de paisanos y muchos adolescentes robando y les pillaban claro y a quien llamaban eran a sus padres claro ahí normalmente ahí lo único que te hacían en esa época era que te decían pues mira pagas lo que has robado y ya te lo llevas y ya está porque no querían meterse en más aquí tampoco hay ahora mismo por esa tontería por eso digo ahora hoy día es igual o sea si los chavales roban en un supermercado o pues va a depender si le quiere poner una denuncia al guarda jurado pues la va a poner y le va a poner la policía y le van a aplicar el procedimiento de la ley de responsabilidad del menor si no le va a decir mira llama a tu padre que venga que me den los 50 euros de la mitad anterior y adiós buenas tardes y no te pongo ni la denuncia hay que tener un poquito de sentido común si estás todos los días allí y ya te conocen pues claro que tienes que avisar a la policía si es la típica tontería que hemos hecho cuando teníamos 16 años ¿sabes? nosotros íbamos también a robar discos los vinilos entonces pequeñitos y los de 45 revoluciones por minuto pues bueno pero vamos en general todas estas cosas hay que lo importante yo creo que es que informemos a nuestros hijos que les digamos como has dicho tú cuáles son los derechos cuáles son los deberes tienes el artículo 155 que ellos sepan que tienen que contribuir en casa ¿no? que tienen unas obligaciones que parece que a los padres sí, sí yo lo que digo es no solo tenéis derechos es que también tenéis obligaciones pero lo que lo que hay que transmitirles es que no es porque lo decimos los padres entonces te van a decir claro porque tú dices que tengo que que contribuir no lo dice la ley pero que si además tú no te crees lo que dice el código civil pues le llevas también a la ley de protección del menor que es la ley es una ley precisamente que trata de eso para proteger a los menores y si tú te coges esa ley del artículo 4 al artículo 9 es donde se habla de los derechos de los menores que tienen todos los derechos del mundo para que lo sepan pero el artículo 9 habla de los deberes si nosotros hubiéramos transmitido a nuestros hijos lo que dice la ley del menor no tendríamos ningún tipo de problema ni de bullying ni de acoso sexual ni de delitos de xenofobia ni de nada de nada porque lo establece perfectamente allí en dos artículos y precisamente lo que pasa es que fíjate te iba a decir que yo claro yo los tengo aquí delante porque los tienes tú en tu libro pero claro por ejemplo pone derecho a la intimidad ¿vale? y esto es una de las preguntas que se hacen los padres ¿tiene mi hijo derecho a cerrar la puerta de su habitación a meterse en el móvil a ver lo que quiera y yo no le puedo decir nada? Depende de con qué edad con 14 años sí porque tiene permiso para entrar en las redes sociales entonces volvemos otra vez al inicio ¿cómo hemos educado a nuestros hijos desde que tienen un poquito de uso de razón? Si con dos años le hemos dado ya el móvil y la tablet para que hagan así con el dedito y para que vean a Peppa Pig y a todo el mundo y a nosotros nos dejen en paz va a ser muy difícil que con 14 años tú le digas que no puede tener el móvil de su habitación pero si tú les has puesto unas mínimas normas desde pequeñito a lo mejor lo entienden mucho mejor y no te van a establecer esas historias por supuesto que tienen derecho a la intimidad tú no le vas a decir con 14 o con 15 años que tienes que tener la puerta de tu habitación abierta pero si le vas a poder decir mira como el móvil te lo pago yo no está en tu habitación yo soy lo que llamo la cultura del dormitorio no el dormitorio es para dormir y ahí sí que no hay discusión posible porque no lo pone en ningún sitio dice que tenga que estar usted con un móvil a las dos de la mañana mandando whatsapp o haciendo instagram o haciendo tiktoks no lo pone en ningún sitio pues entonces yo dentro de mi potestad y el ejercicio de la patria potestad pues os lo comento hijos y así no tendremos ningún tipo de discusión pero porque ya tenía un contrato con ellos desde que tenían 12 años diciéndoles cómo se van a utilizar los móviles por ejemplo la policía recomienda que móviles hasta los 14 años ni uno por la problemática que están teniendo ahora cuál es la realidad que el 80% de los niños con 10 años tienen niños de todas formas hay una parte que yo creo que si estamos diciendo que la adolescencia se está adelantando porque está cambiando la sociedad se está adelantando la pubertad todo a lo mejor eso también se podría adelantar si al final la neurociencia nos dice que cerebralmente también se está produciendo ese adelanto que todavía que yo sepa no es así que todavía no están preparados a nivel de funciones ejecutivas como para tener un móvil antes de los 14 pero quizá dentro de unos años eso que tú dices tú claro si puedes tener un móvil antes de los 14 años pero entonces tú yo como padre o madre tendría que decir mira las normas las pongo yo el móvil es mío el control parental porque tú no puedes legalmente entrar en redes sociales lo vigilo yo no es que te vaya a vigilar todo pero sí que tengo que saber una serie de cosas tienes que tener en cuenta que tu cerebro con 12 años no está lo suficientemente formado como para saber que puede haber un depredador sexual detrás de un señor o de una señorita que te diga que me llamo Pepita claro tengo 15 años que se llama el delito de grooming que tengo y que quiero verte a ti que tal y cosas y tú no lo sabes y es que se lo creen todo se lo creen tienes que enseñarle una serie de normas que te las has tenido que aprender tú con anterioridad por ejemplo no puedes subir fotos de tus amigos si no tienes permiso de ellos no puedes mandaros fotos de contenido sexual porque puedes estar cometiendo un delito de sexting no puedes aceptar a cualquier persona que quiera decir que es tu amigo si no lo conoces no lo aceptes y si no me lo dices a mí es decir todas esas normas que no le... es muy complicado es muy complicado pero Diana no es que sea complicado es que no las hacemos es que cogemos un móvil con 5G un iPhone 12 y con 8 años se lo regalamos porque han cumplido la primera comunidad y un Samsung Galaxy SX21G HJ34 no lo sé y nos quedamos tan a gusto y yo cuando después vienen a decirme uy que fíjate que problema que hemos tenido un tema de acoso que hemos tenido pues digo claro y cuando tiene el móvil no es que con 8 años claro el problema es que ahí claro ahí el niño te dice que el móvil es suyo porque se lo han regalado en su primera comunión pero ¿cómo te va a decir que el móvil es suyo? si te lo dice si te lo dice por el que te diga lo que quiera pues no pues no es tuyo y como yo tengo la obligación porque me lo pide la ley y me lo dice la ley de estar velando por tus intereses pues tengo que hacerlo y para velar por tus intereses tengo que hacer todas estas cosas y si no pues no hay móvil adiós buenas tardes ya vamos te lo han regalado como si te lo han dejado de regalar hay una policía que se llama Silvia Barrera que he hecho en los libros esta es muy tajante ¿cómo? que tiene un tiktok la niña que está con 10 años haciéndose fotografías en el baño en bragas en sujetador se ha acabado el tiktok y se ha acabado todo es que no sabemos la problemática que hay de temas de pornografía si la gente supiese lo que ocurre se echarían las manos a la cabeza pero claro hay que estar vigilando ¿dónde se meten tus hijos? ¿en qué redes sociales lo sabes? pues deberíamos saberlo oye a ver ¿no ves que papá yo? no, no papá ni historietas ¿dónde estás? ¿en qué redes sociales te metes? ¿y qué es lo que estás haciendo? y sobre todo no puedes insultar a alguien no puedes insultar a tu compañera del colegio diciendo eres una gorda pedorra y asquerosa eso se hace mucho por whatsapp y yo creo que es una red que también debería regularse la edad para empezar a usar whatsapp porque empiezan a usar whatsapp demasiado pronto no, whatsapp tiene prohibido a los 16 años whatsapp claro y si tú y si no los tienes tú puedes denunciar a whatsapp escribir y decir que esta cuenta de José Martínez Alberlaza no puede estar aquí porque no tiene porque es un chaval que tiene 13 años lo que pasa que a las grandes compañías de internet les interesa porque internet ya lo sabes no es gratis hay gente que se está forrando a nuestra porque les les cedemos todos los datos y a partir de ahí se dedican a recopilarlos y cuando tú entras en pero es que por eso te digo que van a tener que cambiar las cosas porque cuando los chicos entran a la secundaria que ya empiezan a ir solos al instituto lo primero que hacemos los padres es comprarles un móvil ¿no? porque como ya vas solo sí pero un móvil con 5G y con acceso a internet porque no le compras un móvil y que le das un móvil con caramelos es que ya no hay sin internet claro yo antes de tener hijos también lo pensaba yo decía pues un móvil con llamadas claro y si no le haces un control parental en que internet solo se pueda conectar cuando esté en tu casa y con tu wifi vigilante y con tu wifi claro y tú la wifi hombre existe de todo lo que pasa que hay que trabajárselo y que tú la wifi digas que solo se enciende en casa de 6 a 7 y a las o en el móvil que tú le puedas hacer un control que te diga oiga la wifi se conecta de este teléfono a esta wifi de casa en este horario perdona en este horario no se conecta más es decir hay 20.000 pero mucho más trabajo para los padres y las madres que toma hijo toma el móvil hasta luego ya me dirás que tal claro yo fíjate veo aquí dos cosas a mí lo que has dicho me parece muy interesante que yo creo que es así como tenemos que hacer los padres con todo llegar a acuerdos hablar con los hijos que se respetan las normas pero también muchas veces damos por hecho que con su edad las van a respetar y les va a costar mucho quiero decir si tú le das a tu hijo manga ancha y le dices no ten el móvil a tu antojo y pienso que va a hacer un uso responsable habrá alguno que lo haga habrá otro que aun queriéndolo hacer no pueda porque no sepa porque se metan líos sin saber pero con 12 años vas a hacer un uso responsable bueno no sé te voy a poner otro ejemplo tú le dejarías el coche a tus hijos que tienen la edad que tienen y no tienen carnet de conducir si te dijese mamá que es que yo a mí déjame el coche que me voy por ahí a dar una vuelta el mío no el de mi marido sí imagínate que tienes un hamburgín de abajo en casa un Porsche de los que van a 200 kilómetros por hora y dices mamá yo ni tengo carnet ni tengo nada de nada claro pero es que no es igual porque con el coche se puede matar y con esto no se mata y con el móvil se puede matar porque hay gente que se ha suicidado como consecuencia del acoso que han sufrido en las redes sociales por haber hecho el imbécil y por haber enseñado el culo o haber enseñado las setas en un momento determinado no solo jóvenes sino mayores entonces y jóvenes lo que pasa es que tú sabes que hay muchos casos que no salen a la luz porque no se pueden sacar sobre todo temas de suicidio es un tema complicado porque mira por ejemplo ahora los chavales se llevan los móviles al instituto y se lo llevan desde el primero de primaria o sea y en 12 ya había una esta que se iban a prohibir utilizarlos y cosas de estas ya pero pero esto es como esto es como todo echan la ley echan la trampa o sea claro los chavales llegan con el móvil y le dicen trae el móvil y le dicen no, no lo tengo y lo tienen guardado en el bolsillo claro pero si a mí no me interesa tanto prohibir como negociar y como enseñar y darles a los menores responsabilidad que luego te lo van a agradecer ¿por qué digo yo que tendríamos que hacer todos un contrato de todo lo de todo lo que nos propitezca? porque después al adolescente tú le vas a decir oye pero si lo has firmado tú también no me lo no me lo he inventado yo fíjate mira ya no expone qué es lo que pasa si ocurre esto o lo vas a pagar tú o vas a estar sin el móvil dos días o vas a hacer otras cosas o mañana te vas a poder ir de vacaciones a Menorca en un velero porque ha sido muy bueno pero lo tenemos negociado no tenemos que estar inventando todos los días lo que pasa que todas esas cosas cuestan hay que sentarse con tu adolescente claro era lo que te iba a decir el problema por eso decía lo de educar a los padres el problema es que a los padres nos faltan recursos nos falta tacto y muchas veces yo por ejemplo leo la ley y la ley dice que los niños tienen que obedecer a sus padres y claro yo que educo en contra de la obediencia ciega porque creo que los chicos tienen que ser responsables y saber por qué tienen que hacer las cosas claro y yo también o sea quiero decir la obediencia que esto es una ley de hace muchos años desde 1800 y pico no se refiere solo a eso sino tú puedes cambiar perfectamente obediencia por responsabilidad cuando se refiere a obediencia se refiere cuando tú cuando tú les decías oye que te tienes que ir a la cama imagínate que te dicen no me sale de las narices eres un imbécil y una idiota te vas a ir a la mierda y mañana no sé pues a lo mejor lo tienes que denunciar a tu hijo claro es que mira hay varias soluciones primero volvemos otra vez a esto surge por generación espontánea alguien te contesta así de mal yo llevo muchos años trabajando de todo el el círculo de mis amigos no he tenido ninguno raro he tenido gente que se ha metido en líos con borracheras en botellones en grafitis y los he tenido que ir a defender yo a los hijos de mis amigos y de la gente de mi alrededor pero ninguno ha pegado a sus padres ninguno ha asesinado a nadie ninguno ha violado a ninguna persona ninguno ha sido un traficante de drogas ninguno se ha dedicado a robar coches entonces en general la gente no suele hacer eso tenemos una serie y luego la educación que volvemos otra vez a repetirla es fundamental para que eso se sepa yo no me creo que un chaval de 15 años se levante un día por la mañana y se ponga a insultar a su padre y a su madre no me lo creo vendrá por otra serie de cosas y ahí ya tenemos el problema y ahora te doy otra solución también mucho más sencilla la gente no sabe que a los 16 años se puede emancipar a los hijos los padres y las madres muchas veces me llaman y me dicen es que mi hijo o mi hija de 16 años dice que está hasta las narices de estar en casa que cuando tenga 18 años y se va de allí o en cuanto encuentre un trabajo que no quiere estudiar que se va a ir a la carnicería a ser ayudante y yo le digo a los padres que no hace falta que cumpla 18 que a los 16 lo cogemos de la oreja se lo decimos quieres emanciparte lo llevamos al notario y lo emancipamos pero no quiere ninguno claro le explicamos qué quiere decir emancipar te coges te vas de casa te buscas la vida es como si fuese el mayor de edad ya no vas a tener a tus padres detrás de ti para que te protejan te vas de ocupa a una casa te dedicas a tocar el violín en la plaza mayor a ver si te sacas dinero y un domingo al mes vienes a comer a casa de tus padres a ver qué tal estás y ya no crees claro no crees que todo esto se solucionaría porque yo he dicho lo de la culpa pero es verdad y por ejemplo por aquí lo están comentando y que tenemos que estar en lo que estamos ¿no? lo que te toca ahora que tienes hijos es eso es saber lo que tienes que hacer el problema es que no nos han educado no nos han enseñado tú vendrás como yo de una educación de obedecer con lo cual todas las herramientas que tú has ido desarrollando porque tú te has informado y has buscado maneras de educar a tus hijos de manera diferente y luego habrán salido como salgan como digo yo ¿no? porque yo estoy poniendo lo mejor de mí con mis hijos pero luego mis hijos pueden ser respondones pueden ser lo que sean porque eso puede pasar yo no pongo la mano en el fuego por ninguno es verdad claro pero Diana no nos confundamos que estamos proyectando nuestra vida en la vida de nuestros hijos entonces tú puedes ser una instagramer fenomenal y tal y tu hijo decirte mamá qué coñazo yo soy pintor pintor de bruta gorda que me lo paso fenomenal yéndome a las casas y dándole al goteler o al blanco liso o al amarillo albero y tú ¿qué vas a hacer? vas a decir uy qué culpa tengo qué frustración no perdona yo siempre les he dicho a los padres oye tú lo has educado bien le has enseñado lo que le tenías que enseñar que es tu obligación pues a partir de ahí has terminado tus funciones luego el que haga lo que quiera eso muchas veces cuando te dicen no es que mi hijo se fue a Australia y ahora resulta que es un atracador en Australia bueno y a mí que me cuenta yo cuando tenía 18 años era un chaval que estudiaba fenomenal todas las cosas y después pero es su vida ya no es la mía entonces nosotros tenemos una especie de autoinculpación y yo soy contrario a todo eso yo digo oye mira yo he hecho todas mis cosas bien a partir de ahí adiós buenas tardes no porque sí que es verdad que hay una parte que es muy importante que es la que tenemos los padres que por eso tú decías muy bien que habría que hablar de progenitores porque es verdad que los hijos tienen derechos y deberes los padres somos los que tenemos que saber cuáles son y comunicárselo a nuestros hijos y primero tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones como padres respecto a lo que estamos hablando que es lo que nos une a nosotros que es la educación de nuestros hijos y luego a partir de ahí ya se verá lo que se vea es como yo voy a plantar la semilla es muy raro como dices tú si he estado haciendo las cosas bien que de repente todo se tuerza pero se puede torcer unas malas compañías una mala elección un mal viaje pues eso te puede dar de todo claro pero yo lo que digo a todo el mundo es que la vida es riesgo como no podemos tener el 100% de seguridad de que no nos va a pasar nada a las familias tú no les puedes decir no os voy a dar una burbuja aquí en medio metéis a los dos niños o a los tres o al que tengáis solo y cuando tenga 25 años sacamos la burbuja lo sueltas que ya la hemos educado perfectamente y a ver qué es lo que pasa pues como eso no existe no nos lo podemos permitir como todos los años se mueren 3.000 personas en accidente de coche no vamos a coger ya el coche pues no pero tendremos que explicarles cuando nuestro hijo ya tenga su coche etcétera etcétera que tiene que tener cuidado que no tiene que beber que tiene que no tiene que superar el límite de velocidad pero si mañana tu hijo con 19 años se coge el coche lo pone a 170 por la carretera de la Coruña tiene un reventón de una rueda y se estrella pues tú vas a ser una mamá muy angustiada pero no te puedes echar la culpa si ya le has explicado todas esas cosas otro tema será que era lo que yo les critico muchas veces a los padres y a las madres es nos hemos metido en un follón de acoso o de ciberbullying dentro del instituto y no le habéis explicado nunca nada a vuestros hijos e hijas de que no pueden estar haciendo eso y no pueden estar reenviando una paliza que le hayan pegado a alguien unos insultos unas vejaciones un racismo latente que queda allí diciéndole a uno negro de mierda chino capuchino chino maricón bueno todo eso pasa y se lo tenemos que explicar eso es lo que digo yo pero claro nos cuesta mucho porque a mí en mi época cuando yo tenía 40 o 30 años eso no existía esto es las novedades nos han surgido ahora mismo si instagram tiene 10 años si tiktok tiene un año y medio si twitch tiene twitch tiene un año bueno sabes que tiktok se llamaba antes musical y era una red social que tenía un montón de gente después la compraron y pegaron el pelotazo haciendo las historietas de los vídeos cortitos para que la gente entonces a mí la gente me dice las redes sociales son malas no es mal es malo el uso que hacen yo veo tiktok y me quedo asombrado digo que ingenio tiene este señor esta señora estos chavales chapó entonces sirve para esa serie de cosas lo que no sirve es para que estés todo el día haciendo tiktoks y a las 2 de la mañana te enchufes en la cama porque se te ha ocurrido una feliz idea eso es un error justo ayer le enseñaba a mi hijo un chico de instagram que había compartido un tiktok de 3 chavales que se habían grabado parodeando una canción él los había sacado les había quitado la música les había puesto vamos los había ridiculizado y claro yo se lo enseñé a mi hijo precisamente un poco por esto porque muchas veces ellos se graban no es el caso de mi hijo porque no tiene tiktok pero los chicos quiero decir se graban suben un pensando que quedan tan bien tan monos y llega otro te coge tu vídeo te ridiculiza y luego pero eso no lo pueden hacer porque el derecho a la propia imagen es tuyo no es del otro o sea tú tienes un perfil público pero eso sí se puede hacer porque es una opción que te da tanto reel como te da tiktok que son los dúos que tú puedes coger el vídeo de otro y lo usas para tú hacer con él lo que quieres eso por lo menos eso no lo sé si es ilegal desde luego una cosa que te lo pongan ahí pero a mí ahora me coge alguien porque me está viendo me graba y etcétera y mañana me ponen un tiktok haciendo una serie de y le meto una denuncia que te grita el cielo porque el derecho de imagen es mío no es tuyo y tú lo puedes utilizar una cosa una cosa es que me parodies si era una parodia claro entonces la parodia sí porque está admitida pero tú imagínate que este chaval coge la canción cambia el título de la canción y se pone a insultar al rey por ejemplo y hace un rap con los dos ahí se podía meter en un lío el chaval vale pero porque es el rey pero por ejemplo en este caso el vídeo que luego te lo mandaré son unos chicos con una canción les quita la canción pone otra que él se inventa con su voz y hace como que están diciendo tonterías metiéndose con chicas tal ridiculizándolos ahí podríamos estar jugando sobre si es una parodia para reírnos no es una parodia pero imagínate por ejemplo el tema de las deep fakes ¿sabes lo que es eso? que son las las imágenes las imágenes que te cambian que son falsas etcétera pues claro ahí tienes que por ejemplo eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas tener cuidado no os creáis todo lo que veáis porque mañana tú puedes ver al presidente del gobierno o al capitán América diciendo una serie de burradas y es mentira no te puedes creer eso entonces claro cuando eso se hace si tú lo haces como parodia hay muchas parodias en internet está muy bien pero es que hay gente que está cogiendo las caras de actrices importantes y las pone en las películas por no imagínate la gracia que es pues ver que veas a penero pero escucha eso lo pueden hacer con la cara de cualquiera claro claro que lo pueden hacer con la cara de cualquiera entonces pero eso tenemos que saberlo es decir toda la inteligencia artificial nos va a dar muchos problemas el día de mañana por eso hay que comentarle muchísimas cosas que con 12 años no lo saben ni con 14 con 14 yo te pongo un vídeo de un amiguete tuyo de un rapero y tú bueno a lo mejor me tiras las bragas o los calzoncillos por el móvil porque te lo estás creyendo entonces la idea fundamental es que tus hijos e hijas tengan la suficiente confianza con sus padres para que les puedan contar cosas de uy que cosa más rara he visto papá con lo cual volvemos volvemos a que el mejor control parental no es te corto la wifi a las 11 de la noche sino que tengo la capacidad de poder hablar contigo tú sabes que puedes venir a hablar conmigo que me puedes enseñar lo que ves pero además te corto la wifi porque no tienes que estar en la cama tienes que estar durmiendo si además la wifi son ondas que no ayudan a conciliar el sueño no nos confundamos o sea una cosa es que claro tú le digas a las 7 de la tarde se acaba la wifi bueno no pero la idea es sería mucho más normal la norma cuidado para que la cumplan los padres y las madres que era lo que hablábamos al principio que es que hay muchos adictos claro adictos no el hijo el padre o la madre que está todo el día pero si tú eso lo pones y lo integras en tu vida diaria con tu familia fíjate que bien no tienes que decir nada eh chavales papá mamá que son las 9 y media se ha acabado nos toca ver el telediario nos toca ver el hormiguero nos toca charlar nos toca comernos la manzana y a las 10 y media nos vamos o a las 11 o a las 12 nos vamos todos a la cama el uno estudia el otro hace ya está sabes de lo que hemos estado unos días en un hotel de estos de todo incluido y mi marido todo el rato el comentario que hacía es pero cuánto cuántos niños con el móvil enganchado cuántos niños con el móvil enganchado es verdad estaban a todas las mesas el móvil en la mesa y los niños pero claro es el ratito que tienen los padres eh para ya que todos me dais la misma explicación no me vale tú eres padre y eres madre pues como eres padre y los has tenido te lo coges a la hora de comer y si el niño se aburre te lo llevas a la piscina un ratito y ya comerás tú aunque sea el plato frío ¿por qué? porque la obligación es tuya no del menor de 4 años pobrecito si no tiene ni idea si tú le das un plátano se lo come si le das chocolate se lo come si le das una manzana se la come si le das 6 kilos de chuche se los come 3 kilos de patatas fritas también coño pero no se lo puedes dar porque lo vas a matar ¿de colesterol? yo fíjate donde veo mira donde veo el mayor problema y eso se lo digo yo a los padres es si le das el móvil que sabes que no se lo tienes que dar y es tu responsabilidad cuando luego veas que pasa lo que pasa no te quejes ¿no? es como lo de sarna con gusto no pica porque está claro que no tienen edad para estar con un móvil entonces al final va a tener unas consecuencias va a estar más nervioso más activo más demandante menos paciente bueno pues esos son los efectos secundarios luego tienes que ir al psicólogo y al psiquiatra para que te haga una introspección tuya de los últimos 14 años que no te vas a acordar ya para ver qué es lo que hacía pero si es que es que es mucho más sencillo de verdad y a mí muchas veces cuando la gente me dice no es que todos los niños del colegio tienen móvil con wifi con el audio pues tú no me han tocado unos padres raros no te voy a dar un móvil con una wifi y mañana a lo mejor me lo agradeces mira no te va a pasar nada no vas a ser más tonto no vas a estar fuera de onda vas a tener otra serie de posibilidades y ya está pero no que sepas que no es tan fácil que yo tengo uno que va a cumplir 13 y me dice todos los días que soy super no sobreprotectora que qué mala suerte le ha tocado de madre que por qué soy tan sobreprotectora grábale y cuando tenga 18 se lo dices otra vez a ver qué te dice claro porque no lo sabemos no tenemos perspectiva mira tú sabes que hay una gran problemática ahora mismo con respecto a las redes sociales de qué es lo que va a pasar cuando nuestros hijos que ahora tienen 10 años tengan 18 y sean mayores de edad y puedan decir oye ya me estar borrando de Facebook de Instagram y de TikTok porque no quiero ver ninguno de mis vídeos que me los ha subido cuando yo tenía 7 años bueno qué es esto y se van a producir ya ha habido sentencias en Europa de una niña austriaca otro italiano en Roma y en el tribunal de la Haya que han condenado a los padres a no subir ninguna de esas fotos y a borrarlas aquí vamos a tener un problema porque como las redes son muy recientes los chavales no tienen todavía la capacidad pero ya veremos qué es lo que pasa hay gente que con 2 años tiene más de mil fotos subidas a redes sociales bueno hay gente si hay niños que ya tienen sus cuentas sí por eso entonces seguimos pintagando y seguimos estudiando y claro nos vamos a dormir Antonio no pero lo que te digo es que todo eso primero es muy problemático y a la gente no le gusta oírlo pero claro tú dices qué es lo que va a ocurrir mañana porque lo que yo oigo claro cuando lo que yo oigo cuando dices esto es que no se puede hacer de nada es que todo es un problema no en esta vida se puede hacer de todos yo lo que digo es que tiene que ser con mesura es decir es normal que la gente cuelgue en Instagram las ecografías de sus propios hijos sí ¿a qué es normal? yo creo que no es normal porque la ecografía es tuya tú haz lo que quieras pero pero mira esto nos da para otro directo si quieres porque esto es como decir hay entonces no habría películas donde salen niños pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? pues que son actores ¿qué tiene que ver? no pero ¿qué tiene que ver? claro pero tú tú eres actor tú estás representando a tu hijo luego ya veremos qué es lo que ha pasado porque si hacemos un estudio de todos los actores infantiles cómo han terminado ellos ya veríamos qué es lo que pasa igual que todos los genios que hay que con cuatro años resulta que el chaval está tocando el piano porque 12 horas en vez de estar haciendo otras cosas bueno yo ahí no voy a entrar ahora porque cada uno decide pero todo esto no es sin más es decir había un tenista bueno Rafael Nadal que es el nuestro desde pequeñito está allí y ha salido pero como él tiene que haber 50.000 que no han llegado a ningún y se les ha triunfado toda la vida eso es lo que no tenemos en cuenta solo miramos al que ha triunfado pero y todos los que han caído esto esto lo he visto yo en el fútbol niños que son los padres los que están detrás presionando y tienes que ser el mejor y sabes ahora y si te has caído te levantas claro con siete años porque yo pienso que dentro de vamos a ganar los 10 millones de euros que ganaba Sergio Ramos y les tienes que decir mira de 250.000 llega uno los demás no llegan a ningún sitio y se tiene que buscar una vida por otro lado y además después les entran depresiones y les pasa de todo yo siempre creo que hay que tener un par de dedos de frente para todas estas cosas y sobre todo hace 15 años tú ibas a tu casa y le enseñabas las fotos de tus hijos a todos tus amigos porque las tenías en un álbum y ahora las colocas en las redes sociales y de las redes sociales no van a desaparecer sin más ni más por lo tanto vamos a tener un problema yo por supuesto que cuelgo alguna foto pero todas son profesionales en principio y alguna tontería que hago por allí que si toco la flauta que me da lo mismo porque no me va a pasar nada lo más que van a poder decir a alguien que mal toca usted la flauta pero no hay nada pero no me da la gana colgar lo que es toda mi vida porque después no lo voy a poder quitar y todo el mundo cualquiera va a poder hacer un pantallazo va a poder saber dónde estaba ese día por ejemplo etiquetamos a todos nuestros menores pero por qué qué manía va al colegio este tiene este está en este sitio pero esto que estás diciendo es importante porque incluso he llegado a ver gente que se ha hecho la foto de su viaje de avión poniendo a qué hora salía el avión de qué salida fecha y hora de regreso y al final de esto además hay vídeos que bueno yo los tengo ahí para irlos compartiendo pero de adolescentes que se sabe toda su vida porque las han subido a Facebook y sé que te gustaban las matemáticas sé que saliste con este chico y te quedas con diciendo pero cómo puedes saber todo eso es que tú lo has compartido es como si ahora llega alguien y me dice qué tal te lo pasaste hace dos años en Legoland y digo cómo lo sabes claro porque tú lo has subido a Instagram tú lo has contado hay una pregunta porque te decía que nos vamos a dormir porque nos tenemos que ir a dormir no porque yo tenga sueños sino porque son las 10 ya y cuarto y se nos va a cortar las 11 y cuarto madre mía pero hay una pregunta que me gusta y a ver si tú lo sabes si crees que va a existir una ley que prohíba móviles a menores de 14 o 16 años por ejemplo bueno 16 ya no pero de 14 no 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 va a haber ninguna ley porque porque las compañías telefónicas son tan fuertes que va a ser imposible nos lo van a colar como quieran hay una hay una ley que te dice que por eso que a partir de los 14 años pero se la saltan todos a la torera y ninguno la cumple claro porque tiktok no debería dejar que hubiera yo sé que hay niños con menos de 14 que tienen tiktok no tú puedes tener una red tú puedes estar en una red social siempre que sea con permiso de los padres y con control parental de ellos no pero tiktok tú te abres la cuenta no tienes nada de los padres no te pide la edad bueno pues entonces claro pero me imagino que los padres sabrán que su hijo tiene tiktok si no ya claro los padres lo tendrán porque seguro que han hecho algún tipo de acreditación en tiktok o lo que sea para decir la cuenta de mi hijo está negociada por su padre que se llama jaimito pero sigue siendo lo mismo un chaval de 10 años no tiene por qué tener tiktok sabe dónde tiene que estar en la calle rompiéndose los pantalones y las bragas perdona la expresión haciéndose heridas en las rodillas y en las piernas peleándose con los amigos comiéndose un helado y cayéndose cada 3 por 4 y no haciendo tiktok pero bueno ¿cuándo es que nos ha ocurrido esto? lo que pasa que vuelvo a decirte lo mismo esto es un negocio que genera muchísimo dinero para la gran descontrolación te voy a poner te voy a poner un ejemplo yo tengo a mi hijo en casa y me dice mamá ¿me llevas a casa de un amigo? le digo ¿ahora? ¿cómo te voy a llevar yo a casa de un amigo? las horas que son no, no, no te llevo y me dice bueno pues me bajo a la calle y le digo no ahora no que hace mucho frío bueno pues voy a jugar al fútbol en el pasillo no con un balón no vas a jugar al fútbol pues dame la play y le digo toma la play que no te oiga no toma el móvil al final claro tú dices los niños tienen que estar en la calle pero en qué calle en qué condiciones en qué circunstancias con quién nos entra miedo no me fío claro la problemática no es tan sencilla porque tú lo mejor puedes negociar con él para decirle mira mamá ahora no puede pero dentro de un rato sí podrá o el miércoles o el jueves o otro día porque estos días estoy trabajando o papá luego viene y lo hace claro lo que comentábamos sí pero que quiero decir que al final al final es lo mismo que lo de comer en el restaurante con el móvil o sin el móvil supone que yo tenga que hacer un esfuerzo pues yo prefiero estar a lo mío a tener que llevar al niño pues ahí te acuso con el dedo ¿por qué? porque claro tú me estás diciendo que tengo que hacer un esfuerzo claro ¿quién va a hacer el esfuerzo? ¿tu hijo que es menor de edad? hazlo tú que eres mayor de edad que ya tienes dos años el esfuerzo tiene que ser tuyo no mío no le puedes poner a un chaval de cinco años y decir no hijo es que ya lo sé que estoy cansado ya lo sé que vengo a las ocho de la noche de trabajar y no quiero salir a la calle porque lo que quiero es sentarme en mi casa ponerme la televisión y relajarme pues entonces haber tenido un pez te compras una pecera grande le pones un pez de colores y cuando llegues a casa le echas un poquito del alpistillo ese para que coman y ya está pero es que has tenido un hijo entonces si empezamos como hemos empezado antes que hay que aprender a educar y nos vamos formando nosotros mismos nadie me puede decir esto esta es la comodidad de los padres y yo soy contrario a la comodidad de los padres pues incomódate tú porque tu hijo de cinco años no se tiene por qué incomodar después si cuando tenga veinte que se incomode él y tú estés más tranquilo pero con seis si te dice que me voy a la calle y claro tú le dices no era lo que estaba diciendo que me dice que eres muy sobreprotectora pues claro no a la calle no al pasillo tampoco al baño tampoco con el vecino tampoco porque está a 300 metros toma niño la play claro que le va a sudar el próximo día me pones a tu hijo aquí también yo hablo yo hablo siempre yo hablo siempre el plural pero no en mi caso yo me paso el día trayendo niños a casa y llevando niños a casa por eso te digo entonces de hecho el mío se pasa el día el mío se pasa el día en la calle tenemos un problema con él por eso claro ese se quiere emancipar ya claro estas son las diferencias que hay entonces cuando uno sabe lo que está haciendo se siente más a gusto y de la otra manera pues es es la comodidad para los mayores pero no para nuestros hijos e hijas o sea que o sea que el título del directo llevaba engaño ¿no? derechos y deberes de los menores pero en realidad estamos hablando de de que nos toca no buscar lo cómodo si no teníamos que haber tenido una pecera con un pez a mí me ha quedado ya clarísimo llego tres niños tarde he llegado al mensaje muy rápido dile a esta mamá cómo gestionar que todos los amigos de su hijo tienen móvil y él no yo me sé la respuesta pero dime tú no pues puedes tener todas las respuestas que te dé la gana porque yo entiendo que no lo puedes tener porque soy tu madre porque no te pasa nada porque no lo tengas ya está entonces yo creo que esta es una educación mejor que la que tengan todos los otros y mira hay gente que tiene todos sus Mercedes y nosotros no tenemos coche bueno fíjate que yo uso uso mucho el argumento este que has dicho de si la ley dice que hasta los 18 no te puedes sacar el carne de conducir y también hasta los 14 no puedes tener TikTok pues es que no hay más que hablar quiero decir que estoy cumpliendo la ley no estoy infringiendo al revés es mi hijo el que lo tiene que entender claro y en el peor de los casos si la cosa se pone allí a morir y tal pues tendrás que decirle vale pues con el control parental mío yo necesito y con unos horarios y ahí sí que les digo yo a todos los padres hacer un contrato que eso es un folio vamos que no tienes que pensar demasiado no 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 mi hijo mi hijo mayor tiene un contrato ya hecho con el uso del móvil pero luego además tienen otro hecho querían la play pidieron la play durante muchos años y al final vino la play con un contrato de uso de play y bueno a nosotros nos está sirviendo yo no por ahora no estamos teniendo problemas y de hecho yo siempre le digo a los padres cuanto más tardéis en dar algo mejor porque luego quitarlo es más difícil entonces si lo vas a dar asegúrate bien en qué condiciones lo vas a dar mira este es un tema que lo dice lo dice la policía lo dicen los psicólogos lo dicen los dueños de Facebook de Instagram de Amazon que a sus hijos no les dan ningún tipo de nada hasta los 14 porque ellos saben qué es lo que pasa esto solo sirve para tener una adicción mayor hacer un montón de cosas tú fíjate cómo hemos ido cambiando nuestra filosofía que hasta antes de ayer no existía TikTok ya lo sabes y ahora tiene 800 millones de seguidores las redes sociales hay más de 4.000 millones de personas metidas en redes sociales de los 7.000 que somos en el mundo fíjate de lo que estamos hablando entonces esto ha surgido de repente y nos ha venido a todos grande tenemos que estudiar tenemos que trabajar tenemos que enseñar a todos los que están a nuestro alrededor fíjate que yo no soy un experto al revés soy muy malo en todos los temas de tecnología y las paso canutas pero sí que me lo estudio para poder hablar y para poder negociar con la gente yo me leo todas las series que yo me veo todas las series que hay adolescentes para luego poder discutirlos con los padres y con las madres y con los propios chavales que les pregunto oye has visto esta has visto la otra que te parece y el otro que hacía joder y aquel ¿por qué? porque a los padres se lo digo también ¿por qué nos ponéis a ver alguna serie con ellos? porque entonces las preguntas no se las vas a hacer directamente a ellos sino que las vas a hacer a través de un tercer personaje que ya les va a dar a ellos menos corte surge una violación y tú le vas a poder decir a tu hija oye a ti te ha pasado alguna cosa parecida no le preguntas oye te han tocado los pechos el del colegio no oye mira hoy que estaba allí son un recurso muy útil y que de los padres tenemos que aprovecharlo y sacarle partido a eso a las películas a cualquier noticia que salga y además están en un momento en que les interesa y cuando te oyen que tú estás hablando ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? y es un momento muy bueno para poder sacar y debatir que nos cierra Instagram el chiringuito que es que creo que solo deja una hora y media como mucho y los directos son de una hora bueno pues ya está no pero fíjate que hay otra cosa claro que todo esto está muy bien porque luego los chavales se les quedan los ojos como platos cuando tú les cuentas historias de estas ah pero que tú has visto esto que es que tú ves euforia pues claro y tú ves sex education pues sí y tú ves élite pues también la he visto no es la que más me guste pero bueno y tú ves podría destruirte que es una más sí pero ves podría destruirte que es una más complicada eso no la he visto me la voy a apuntar pues claro hay muchas cosas por ahí que a ellos les ha igual que cómo hablan los adolescentes esa es otra y la música que escuchan cerramos 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 el chinguito lo dejamos para la próxima hablamos de hablamos de música y series adolescentes te apetece que hablemos de ese tema hablamos hablamos de lo que quieras seguimos hablando yo creo que hay que seguir hablando adolescentes y ver eso es lo que dices tú motivaciones para ellos series que pueden ver música que pueden usar sobre todo porque le puedes dar el punto de vista legal y nos puede servir para que nos digas qué series de adolescentes libros literatura o tal música con contenido que nos puede meter en problemas o no meternos en problemas yo creo que nos podría ayudar también un poco para hablar pero no yo o sea de series y eso sí de música es más complicado porque la música que un tío te cante un rap y que te esté diciendo cuatro burradas se lo tienes que explicar tú también es como cuando le dices cómo le explico la pornografía eso 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 claro pues a eso me refiero yo explico la pornografía muy fácil no lo explicaremos vosotros en otro día en otro día que me da miedo que se pierda el directo y no lo pueda guardar venga quedamos quedamos otra tarde vale muchas gracias Antonio muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y seguimos esto continúa never ending venga gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.